Sí, obviamente la verdad que es un partido que queremos competirlo, queremos terminar bien aquí en casa, yo creo que las buenas sensaciones que dejamos el último partido contra Girona, queremos que eso continúe, queremos que la gente se vaya satisfecha, no contenta, porque la temporada yo creo que ha estado por debajo de lo que se podía pensar o esperar, pero nosotros sí lo que tenemos claro es que este tiempo la gente ha estado trabajando muy bien y yo creo que se merecen acabar bien y vamos a hacer todo lo posible porque veamos un buen partido el próximo día, el equipo independientemente de como decís que hemos conseguido el objetivo ya hace algunas semanas y no tenemos un objetivo claro para mañana, sí que queremos competir, competir bien y seguir mostrando la misma línea que hemos mostrado en estos partidos. A mí no me va a dar ninguno, yo les voy a apretar como si nos estuviésemos jugando el playoff, como si nos estuviésemos jugando el campeonato, para mí cada partido es una oportunidad de refrendar que eres competitivo, que quieres darlo todo, quieres mostrar lo mejor de ti, jugamos en casa, bueno es que aquí no estamos de vacaciones, yo lo dije hace varias semanas y yo creo que el otro día fue una buena muestra en Oviedo que el equipo compitió muy bien en una cancha muy complicada y en esa línea vamos a seguir, nosotros estamos entrenando muy bien, estamos entrenando duro, estamos apretándole a la gente y el que yo vea que está con las maletas ya hechas y más pensando en vacaciones, pues jugará otro que realmente entienda que esos minutos son importantes porque aquí hay que competir desde el primer día hasta el último, el último es mañana y vamos a intentar que por todos los medios el equipo acabe con una buena imagen que es lo que todos queremos. No lo sé, es la mentalidad con la que van a venir o cómo van a venir, obviamente ellos en una semana ya se están jugando un playoff donde ellos han puesto muchas esperanzas, si han quedado terceros en liga regular es por méritos propios, nadie les habrá regalado nada, tienen un jugador diferencial como es Carrera, pero no solo es Carrera, luego tienen Marco, Schrader, es que al final son muchos los jugadores que tienen ahí, obviamente para quedar en ese puesto clasificatorio tienes que hacer muchas cosas bien, entonces bueno quizás no vayan a venir aquí con la presión de que tienen que ganar para conseguir algo pero estoy convencido que también van a venir porque son oportunidades para los jugadores de demostrar al entrenador que están preparados para el playoff, que quieren tener sus minutos en el playoff y que están listos, entonces yo no creo que vayan a venir aquí de paseo, de visita turística a Melilla, sino que van a venir también a competir, quizás a lo mejor algún jugador puntual sí que tenga la cabeza puesta en el playoff, pero la mayoría de los jugadores van a estar pensando en que es una oportunidad para ellos donde demostrarle al entrenador que están, que están preparados y que quieren jugar minutos en el playoff. Pues la valoración para mí muy positiva, es cierto que cuando llegué estaba todo muy revuelto, venían de 6-7 derrotas consecutivas, con lo cual en las cabezas, bueno, pues había un ambiente muy frustrado de los chicos y realmente desde el que yo llegué, lo único que puedo hablar es de este periodo, han trabajado como animales, han creído en lo que se les ha encomendado, han competido, que es la palabra que yo les dije desde el primer día y a los resultados y al juego nos podemos remitir, han competido perfectamente y yo creo que la valoración es muy positiva, vinimos para tratar de salvar al club del descenso, lo hemos conseguido con algunas fechas previas, entonces creo que el análisis, a mí me gusta hacerlo al final, pero así de primeras muy contento porque el trabajo de los chicos en el día a día durante esta semana ha sido muy duro y se ha visto refrendado con buenos partidos, con buenas victorias, con partidos en campos complicados, el calendario habíamos hablado también de estas jornadas que quedaban, eran con el calendario muy complicado, pero los chicos independientemente del rival que jugábamos yo creo que han dado muestras de la capacidad que ellos tienen, del nivel que ellos tienen, no solo de la exigencia, sino del hambre que han podido tener este final de temporada y bueno, como me decía el presidente el otro día se nos ha quedado corta, yo creo que si hubiésemos tenido un poquito más, creo que estábamos en una línea muy ascendente, que el equipo estaba bien, pero bueno, lo que se trata es de terminar bien y hacer un análisis más profundo dentro del club.